Antes de empezar con este video, te quisiera pedir amablemente que denles un like, que te suscribas y actives todas las notificaciones para seguir teniéndote más contenido. Y bien, vamos a comenzar con el video. ¡Digan hola! Y bien, vamos a empezar, vamos a centrar en Scale, a ver qué opciones trae este mod menudo, es a mi game actualizado a la última versión. Y también te he pensado hacer una dinámica que compartas el video y que los que vengan a ver comenten tu nombre, si eres youtuber o tienes un canal para así recomendar tu canal en el siguiente video. Así es que, no dejes pasar esta gran opción, comparte el video y diles que a tus amigos o quienes vengan, que comenten tu nombre o el de tu canal y serás recomendado en el siguiente video. Y bien, vamos a ver qué opciones traen, como ven nos trae la opción de traspasar paredes, luz al máximo, ser invisibles, como ven ahora somos invisibles. Como ven, como ven que está funcionando sus opciones, está funcionando todas sus opciones al 100%, nos trae kills sin tiempo, good mod, podemos entrarnos a meternos a la alcantarilla, hacer sabotajes y todo lo demás. Como ven, como ven si está funcionando este mod menudo autorizado en airship de la monjus, y bien, como ven, nuestro strike no kill though es para funer sin tiempo, finalizar los botos, color, la velocidad al máximo, go speed, que es la velocidad del fantasma, y como ven, estamos usando la super velocidad y si está funcionando al 100% gente. Como ustedes pueden ver, nos está funcionando al 100%, y bien, nos vamos a ir a una partidita online, así es que te dejo aquí, nos vemos cuando terminemos el video, vamos a acelerar este paso, vale, vamos a ver cómo nos va con el mod menudo. ¡Gracias! Bueno gente, acaban de reportar, como ustedes pueden ver, acaban de reportar y hemos ganado, como ven, está funcionando el mod menudo, y vamos a seguir viendo las opciones que trae este mod menudo, que está super bueno. Bueno, como ven, también tenemos las skins gratis desbloqueadas, bien, vamos a entrar a una partida, y nos tocó ser tripulantes, ya que debido que fui creador, no fui creador de la partida, y nos trae falso impostor. Vamos a activar, y como ven, ya tenemos el falso impostor, que vamos a poder solamente hacer sabotajes, pero no funar, o sea, matar. Bien, han reportado nuevamente, que estas otras personas, estas tripulantes, que no nos dejan jugar, amigos, no nos dejan jugar. Reportan a cada minuto, reportan a cada minuto, me parece que son reporteros, o algo así, vale, vamos a seguir aquí viendo las opciones, como ven, todas sus opciones nos están funcionando al 100%, y bien, nosotros hemos reportado, y te estoy enseñando ahora mismo, que trae, podemos reportar sin límite de tiempo, cuando queramos, la hora que queramos. Bien, vamos aquí, funar, y vamos a buscar aquí, vamos a esperar a que terminen las votos, vale, voten, voten, no quieren votar, este es rojo, el rojo no quiere votar. Bien, ya votó el rojo, y bueno amigos, eso sería todo, espero que les haya gustado el vídeo, de ser así no olvides dejarme un like, suscribirte, activar todas las notificaciones. Yo soy Sustainvídeo, nos vemos hasta la próxima, bye bye. ¡Suscríbete al canal!